A más de 100 días del estado de emergencia en nuestro país, los jóvenes y adolescentes deben demostrar hoy más que nunca ser responsables. Escolares, universitarios, su labor en este 2020 está en casa. Llevémosla responsablemente, alejándonos de la posibilidad de salir a las calles y, por supuesto, si conocemos de alguien de la familia que es posible portador del COVID, alejémonos y mantengamos la distancia necesaria para evitar un contagio propio. Ayúdenos a controlar esta pandemia.